Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Blanca Roa en su estudio. Acompáñenme con este nuevo tutorial. Vamos a empezar con conocer los materiales que usamos y saber los beneficios de cada uno. Acompáñenme. Muy bien, pues vamos a empezar con materiales. Vamos a hablar de pinturas. En esta ocasión quisiera comentarles acerca de las pinturas. Hay diferentes marcas y diferentes calidades, obviamente. Hay unas muy buenas que son este tipo de pinturas que vienen en botecitos. Son esos botecitos, puede ser, unas se llaman Apple Barrel, otras se llaman Folkart y otra Americana. Hay muchas marcas de estos que son estos botecitos. Estos botecitos son de pintura acrílica normal, pero la cosa, lo bueno de estos es que tienen el tono exacto. En la pintura acrílica, cuando la mezclas, el color no te da exactamente como tú quieres, no es como el óleo. El óleo tiene un poquito más de manera de mezclar. Tiene un poquito más, es más amable para las mezclas y los tonos, pero el acrílico es un poco más difícil, sobre todo cuando empezamos a mezclarlos y agarrar el tono exacto. A mí me gustan estos porque tienen diferentes tonos. La calidad, obviamente, es buena. Esta tiene un poquito menos de calidad, pero pinta perfectamente. Estas, el Folkart y el Americana son, Folkart es más caro y este también es más o menos de la calidad de la manzanita. Lo padre también es que viene en pequeños envases que pues se te acaba lo tiras. En cambio, si compras un envase como los que yo compro grandotototes, este, y no lo usas, dejas de pintar por un año o algo, como normalmente, a veces no tenemos tiempo, se nos pasa la vida, este, pues se seca y se deteriora ese tipo de pinturas. Entonces, pues de preferencia vamos a hacerlo, tratar de comprar botecitos chiquitos, no sé si cuesta entre 99 y 1, 25 está el rango de estas y puedes tener los tonos exactos de lo que quieres pintar. Ahora, en cuanto a de estos líquidos también hay marcas más caras como es Golden, Liquitex y hay que vienen en esta presentación. En México hay unas muy padres que los venden en las tiendas de pinturas para que los preparan ellos mismos y son muy buenas. Me traje algunas en una de esas vueltas que fui a México, pero aquí esta Golden es muy cara y trato de usarla para dar los toques finales o si es un cuadro, este, de encargo o algo así. Trato de que la mayoría de mis pinturas hacerle los acabados con pinturas que tengan este, como esta de la Golden o la Liquitex. Hay una muy buena de Bleak que vende y pues trato de mezclar. La verdad, tiene la misma calidad. He visto mis pinturas a lo largo de los años y no cambian, no importa cómo les, qué tipo de pintura le pongo. La calidad es la que tenemos los artistas. Este, y ahora hablando de tubo, pinturas en tubo. Tenemos esta, Liquitex, que es muy buena. Estas, aquí dice, mira, más o menos 4.99. Están entre 5 y 7 dólares. Está la marca Bleak. También esta, la Liquitex tiene, tiene la básica, los básicos y tiene otros que son un poquito más especializados. Y están los, ah, el Artist Loft. Nadie me está pagando, por cierto, eh. Esto es nada más cultura general. Y lo padre de estas pinturas es que son gruesas en caso de que estás pintando abstracto o estás pintando, eh, landscape, como este, escenarios, que necesitan un poquito más de bulto, de, de, de contenido de pintura. Esta es muy buena. Y si la mezclas con, eh, gesso o con alguna otra cosa para hacerla más gruesa, se, es, ah, se ve como este tipo de pinturas que tienen mucha pintura. Y en realidad, pues es que le ponen en la base gesso. Pero bueno, eso se los voy a enseñar en la siguiente. Entonces, estos son de muy buena calidad. Yo los uso mucho para, eh, rostros, para que sean más específicos, más gruesos. Y también están estos que son líquidos de Golden, que son parecidos a estos, pero Golden no tiene tantos colores. Tiene los colores básicos y tiene estos que son más líquidos y estos que son más espesos. Um, igual Liquitex tienen lo mismo. Me, me encanta Golden. La verdad, este, me gusta la calidad de la pintura, pero, eh, le faltan colores. Entonces, estos otros tienen todos los colores que necesitas. Ahora, eh, hablando de material. Normalmente, los, los, ah, lienzos ya vienen preparados, pero, tú puedes comprar la tela y puedes graparla y puedes, ah, preparar el, la, la, el lienzo. Ahora, para, hay también diferentes tipos de medios, de medios para, eh, adelgazar la pintura. Si está muy espesa, se venden este líquido que es, y se hace mate. Entonces, le puedes mezclar a la pintura y se hace color mate. Cuando usas agua, normal, eh, tiende a hacerse mate. Y si la rebajas con esa, se pierde el brillo un poco. Entonces, ah, sale más barato que comprar el de mate. Cuando ya terminaste la pintura y te diste cuenta que no te diste, que no, eh, eh, leíste bien que una pintura es mate y otra pintura es, ah, brillosa o semi mate. Y quedan como diferentes tonos. Ahí, ¿qué le hacemos? Ya la, ya los compramos, ya la pintamos. Bueno, pues, hay unas técnicas para eso. Se pone, este es un medio que se pone una tapita por cinco y lo mezclas en una tacita y se lo vas a poner a tu pintura y todo va a tener el mismo tono. Es la manera en que la mayoría de los artistas, eh, homogenizamos la pintura. Puede ser, este es mate, tengo brilloso, satinado y te, y luego, ah, aparte de eso, ahora, quieres hacer una, una pintura que esté gruesa la pintura, que se vea como un escenario, como un paisaje. Bueno, se le pone, eso, hay un material que ya viene preparado aquí, este, y lo vas a embarrar con las espátulas estas. Esto es lo que hace que se vea grueso. Y se ve como que tiene mucha pintura y no, es esto, lo pones un día, un ratito antes, creo que tarda como una hora, aquí donde yo vivo se seca de 20 minutos, este, en otras partes hay que dejarlas de un día para otro. Preparas el lienzo con lo que vas a pensar, a pintar ahí y luego, este, ya empiezas a pintar sobre él cuando ya esté seco. No te conviene hacerlo cuando esté fresco porque se mezcla con el color, se te blanquea todo. Y, este, está el gesso normal, hay uno que tiene granitos, hay otro que tiene granos más gruesos, depende si quieres darle textura a tu cuadro. Al final, se le da este barnizado para que quede homogéneo. Gracias. Gracias. Bye-bye.